El alcalde y el teniente de alcalde de Juventud han presentado los conciertos al Fresquito y San Rock, ambos festivales, al Fresquito el sábado 20 de julio a las 9 y media de la noche y el San Rock el 27 de julio a las 9 y media de la noche. Tienen carácter gratuito hasta completar aforo que se amplía con el cambio de ubicación de la Plaza de Toros a la Plaza de las Constituciones y están organizados por la Delegación de Juventud. Al Fresquito el sábado 20 de julio actuarán los grupos españoles de los años 80-90, la Guardia, La Frontera, la Orquesta Mondragón y DJ John. En San Rock el sábado 27 de julio intervendrán el Drogas, componente del grupo Barricada, y los grupos locales Ora Zulu, Cassiu y DJ Heavy. El alcalde señaló que siguen llenando la agenda del verano 2024 con actividades además de las fiestas con conciertos gratuitos en la Plaza de las Constituciones y se mostró convencido de que va a ser un verano especial en el que van a batir otro récord económico de generación de riqueza y poder disfrutar de estas actividades. Espero que estos dos carteles, tanto el del Festival San Rock como el del Festival Al Fresquito, sean del agrado de las vecinas, de los vecinos de San Roque. Nos acompañen los visitantes del municipio y también trasladamos una invitación a los vecinos de la comarca. Hablamos de dos festivales gratuitos. En las puertas del Ayuntamiento les invitamos a disfrutar del buen verano, de la agenda completa del verano de San Roque 2024.